BIM es una herramienta que permite reducir los costes de la construcción un 20%. Son las siglas de Building Information Modeling. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa que implica a todos los agentes de los proyectos de construcción. Proyectistas, constructores, fabricantes de productos o gestores de inmuebles. Se estima que el uso de esta metodología permite también ajustar un 37% las mediciones de los proyectos. Las normas técnicas se están revelando como cruciales para su desarrollo. BIM supone una evolución de los sistemas planos tradicionales. Permite gestionar información geométrica, cantidades y propiedades de componentes. Y contemplar variables como plazos de entrega, datos ambientales e incluso gestionar el bien después de su puesta en servicio. Pero su auténtica revolución es que emplea un lenguaje común exportable, que permite compartir la información entre los distintos implicados y realizar un verdadero trabajo colaborativo. Esto le convierte en una herramienta clave de gestión de proyectos. Para fomentar la implementación de la metodología MIM en España, en junio de 2015 el Ministerio de Fomento creó la comisión BIM. En ella, junto con otros seis ministerios, se aglutinan los principales agentes implicados, como por ejemplo los colegios profesionales, las patronales sectoriales o las empresas públicas. Las normas técnicas son herramientas eficaces que ofrecen siempre un lenguaje común. En el caso de BIM, la normalización es crucial para optimizar recursos y poder tener una base común entre los distintos interlocutores implicados en la gestión de los proyectos. Porque es básico disponer de estándares abiertos de referencia, en función de los cuales poder garantizar la compatibilidad de las distintas herramientas que hay en el mercado. AENOR coordina el subgrupo de trabajo de la comisión BIM relativo a estandarización y normalización. Llevamos cinco años trabajando en las normas BIM y somos los que llevamos la voz de España a los foros internacionales y europeos, básicamente a ISO y a CEN. Actualmente, en Finlandia, Noruega y Suecia, el uso del BIM ya es obligatorio en la contratación pública y en Francia lo será en edificación a partir de 2017. En Alemania existe un plan BIM desde 2015 y en Reino Unido, desde el pasado 4 de abril, todos los proyectos de obras públicas tienen que presentarse en formato BIM nivel 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!